Aquí Paola informándote las nuevas tendencias con los chivetes. Citibana Mex lanza serie de conciertos privados para tarjeta habitantes exclusivos. Citibana Mex ha anunciado una nueva iniciativa para consentir a sus clientes más exclusivos con una serie de conciertos privados. Este beneficio será para todos los usuarios que posean las tarjetas de crédito Billion, Prestige, Premier y Rewards, ofreciendo así a los usuarios acceso a presentaciones de artistas y bandas de renombre internacional. La serie de estos conciertos comenzará con un espectáculo de The Killers, el cual está programado para el próximo 7 de octubre del 2024 en el Teatro Metropolitán. Aquí Paola, un saludo a todos los que nos visualizan. Hasta la próxima.